¿Cómo lo ves? Un poco flojillo, ¿no? Ahora, ahora Abajo, abajo Te la abro Ahí está Perfecto Bien, coge Gracias Gracias, ok Ok, bueno Sí Nice Ando, ché Vámonos a sacar No, abre, abre No, no, no No, no Ah, bonger No, no No, no 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 ¿Está bien? ¡Está bien! Todo bien bonito ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Ah, otro! ¿Está bien? ¡Wow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rozoya! ¿Está fría? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Vaca! 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 ¡Vaya, vay! a ver si suben 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 a ver si suben